Hola, buenas, bienvenidos a este vuestro canal, el cronista de la corte, y bienvenidos también a este nuevo vídeo que hoy vamos a dedicar a la infanta Luisa Teresa, duquesa de SESA. Bueno, ya hicimos hace tiempo un vídeo anterior de su padre, el infante Francisco de Paula, hace poco hicimos otro vídeo de su hermana mayor, la infanta Isabel Fernandina, y hoy pues se lo vamos a dedicar a ella. Ella pues nace en esa segunda, en esa familia segundona, en esa rama de la familia real, que es la creada con el matrimonio de Francisco de Paula y Luisa Carlota, y dentro de esa amplia familia. Como ya hemos dicho, pues tenemos a Isabel Fernandina, a ella, Luisa Teresa, luego le sigue su hermana Pepita, que se casa con un periodista y poeta cubano-liberal. Luego tenemos a la infanta María Cristina, a la que llaman la boba, la infanta tonta, que se casa con el infante hispano-portugués Sebastián Gabriel. Y por último, tenemos a la infanta Amalia, que es la más pequeña de todas y que se casa con el príncipe Adalberto de Baviera. Como vemos, pues es una familia en la que sus matrimonios están en casi todos los estratos sociales. Es una familia por eso muy interesante de analizar. Bueno, hemos mencionado solamente a las hermanas. Hay hermanos también, como sabemos todos y como vemos en todos los vídeos. Y quería o quiero hacer una serie de vídeos de todas ellas para que se conozcan, porque son bastante desconocidas ante el gran público, y hoy pues toca a ella, toca a Luisa Teresa. Luisa Teresa nace en 1824, justito después del trienio liberal, que es ese periodo de gobierno constitucional o de gobierno liberal, que aparece en el reinado de Fernando VII de 1820 a 1823, pues ella nace pocos meses después de la caída del trienio liberal, en 1824, y es la primera de las hijas del infante Francisco de Paula y de Luisa Carlota, que nace como infanta de España. Los anteriores, Isabel Fernandina, Francisco de Asís, segundo duque de Cádiz, y Enrique María, primer duque de Sevilla, ellos no tenían el título de infantes de España ni el tratamiento de Alteza Real, sino el tratamiento de excelentísimos señores como hijos de infantes de España. Lo que pasa es que con el nacimiento de Luisa Teresa, su tío, Fernando VII firma una real orden en la cual reconoce como infantes de España con tratamiento de Alteza Real a los hijos sabidos y por haber de Francisco de Paula y los introduce también en la sucesión al trono. No vamos a hablar, porque ya hemos hablado en los vídeos anteriores de todo ese movimiento político que rodea a Francisco de Paula durante el reinado de su hermano, pero sí, como ya hemos dicho también en otros vídeos, que en 1838 la familia se exilia a Francia y Luisa Teresa, por supuesto, va con ella. Una Francia de una monarquía burguesa, entre comillas, encabezada por el rey Luis Felipe de los franceses, Luis Felipe de Orleans, casado con la princesa Amalia, la reina Amelia de los franceses, nacida princesa de Nápoles y de Sicilia, y tía abuela de Luisa Teresa. Allí en Francia, Luisa Teresa descubre la gran sociedad internacional y es donde se empieza a ver que ella es una infanta coqueta, gastadora, que le gustan las joyas, los vestidos, los perfumes, visita las grandes boutiques de París con su madre, hace gastar muchísimo a su padre, además de esta familia que vivía a deudas, iban acumulando una gran cantidad de deudas porque recibían con cierto atraso su asignación como infantes por parte del Tesoro de España y, por lo tanto, iban generando unas gruesas deudas que al infante Francisco de Paula a veces le hacean hasta temblar. Y ella estaba allí cuando su hermana Isabel Fernandina da ese campanazo, escapa del convento en 1841 y se casa con el conde polaco Ignacio Golovsky. Eso Luisa Teresa lo ve en cierta lejanía y ella pues tiene muy claro que no va a hacer como su hermana. Es decir, ella, que le encanta la vida social y le encanta esa sociedad internacional que descubrió en Francia, no va a dar ese campanazo, no se va a ir y menos con el conde polaco y ella tiene muy claro que se va a quedar siempre lo más cerca posible de la corte. Por ello, cuando en el año 1841 Francisco de Paula y Luisa Carlota retornan a España, pues ella retorna con ellos. El resto de los hermanos no, con ellos vienen Luisa Teresa y el infante Fernandito. El resto, bueno, Isabel Fernandina pues estaba casada con Ignacio Kurovsky y vivía medio auxiliada en Bruselas. Francisco de Asís y Enrique María estaban haciendo el Grand Tour por Europa para completar su educación y el resto de las hijas, Pepita, María Cristina y Amalia, estaban internas en el convento del cual su hermana se había escapado, Isabel Fernandina. Entonces Luisa Teresa viene aquí a España, toma contacto por primera vez, de forma digamos más fuerte, con su prima, Isabel II, que era una niña en aquel entonces. Y bueno, pues Luisa Teresa empieza a ir poco a poco a palacio, empieza a jugar y a distraerse con sus primas, con Isabel II y con la hermana de esta, la infanta Luisa Fernanda. Asiste a pequeños bailes, a pequeños juegos que hacen con ellas. Y ella está presente también cuando en enero de 1844 Luisa Carlota, su madre, fallece. Ella está allí presente y ella es testigo de la muerte de su madre. Luisa Carlota muere entre terribles fiebres, erupciones cutáneas, con disnea, es decir, con ahogo. Parece ser que fue una especie de varicela, de sarampión, tardío que tuvo y murió de eso. Entonces la familia se queda huérfana de madre y Luisa Teresa está aquí en España, ya vuelven sus hermanas, las más pequeñas, Isabel Fernanda, perdón, Isabel Fernanda no vuelve hasta muchísimo tiempo después. Y en 1846, como todos sabemos, su hermano Francisco de Asís se casa con Isabel II. Y entonces, claro, se empiezan a plantear qué hacer con ella. Ella, tiempo atrás, se había hablado a nivel diplomático y también por una candidatura muy apoyada por los Buchenthal, que eran unos banqueros, de casarla con el emperador Pedro II del Brasil. Cosa que al final no ocurre. Su tía abuela, la reina Amelia de los franceses, también había planteado casarla con el príncipe Max de Furstenberg. Una familia muy rica del conjunto de la realeza alemana. Se había planteado también la reina Amalia, había movido sus hilos, pero tampoco se pudo llevar a cabo. Entonces ella, que estaba soltera, se empezó a especular en prensa también que podría casarse con el duque de Osuna, que en aquel momento era Mariano, Téllez-Girón, tampoco se casó al final. Y pues ella decide, a última hora, que va a pelear por casarse con José María Osorio de Moscoso y Carvajal, duque de César. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues como digo, él era el duque de César y su padre era Vicente Pío. Él era conde de Altamira y era el jefe de la poderosísima casa de los Astorga Altamira. Descendientes de grandes personajes, como por ejemplo el gran capitán, emparentados también con la dinastía de los Trastámara, antigua dinastía de las coronas de Aragón y de Castilla. Y en la persona de Vicente Pío, del padre del novio, recaían una gran cantidad de títulos nobiliarios, desde educados, condados, viscondados, varonías, señoríos... Era en aquel momento el noble más titulado de España y tenía un patrimonio inmobiliario enorme. Lo que pasa es que eso era más apariencia que realidad. Es decir, Vicente Pío sí que tenía una gran cantidad de bienes inmuebles y de títulos, eso es cierto, pero la casa nobiliaria estaba en clarísima decadencia. Por ejemplo, el padre de Vicente Pío le había dejado al morir una deuda de más de 44 millones de reales. Y eso, claro, pues obligó a Vicente a enajenar gran parte de su enorme patrimonio, vendiendo bienes, desvinculándolos y quedando la casa en una clara ruina y en una clara decadencia. Igualmente, aunque eso ocurriera, no dejaban de ser, pues, una casa de las principales del reino y además Vicente Pío era un personaje muy cercano a los círculos de la reina madre, de la antigua reina gobernadora, la reina María Cristina, nacida princesa de las dos Sicilias y madre de Isabel II. Entonces, por ahí, parece que viene un poco el matrimonio. Y ya, una vez casado Francisco de Asís con Isabel II, ya la situación en la familia se relaja un poco y había que casar a los demás hijos. Y entonces, parece que este matrimonio cae bien, es la primera infanta que se casa fuera de su rango, con permiso real, porque la primera infanta que se casa fuera de su rango, sin permiso real, es su hermana, Isabel Fernandina. Esta se casa fuera de su rango, pero con el permiso de la reina. Es decir, se reúne el Consejo de Ministros y aprueban el matrimonio. A ella le permiten seguir siendo infanta de España, un tratamiento de alteza real. A sus hijos se le permite apellidarse Borbón, pero no están dentro de la sucesión al trono, ni se les da ningún título de la corona. Eso es lo que se acuerda en el Consejo de Estado cuando se aprueba ese matrimonio. Y finalmente se casan en el Palacio Real en febrero de 1847. Y se van de viaje de novios por Europa. O se van a Bélgica, donde se reúnen con el rey Leopoldo y la reina Luisa. Van también a Colonia. Pasan por gran parte de Alemania. Y regresan a España. Y claro, cuando regresan a España, ellos se topan con algo que ya habían tenido que leer en la prensa. Y era que el matrimonio real, Isabel II y Francisco de Asís, era hermano de Luisa Teresa. Bueno, pues parece que vivían por separado. Ahí había ocurrido lo que la prensa denominó la cuestión de palacio. Había aparecido el general Serrano, que era el que llamaban el general Bonito. El rey Francisco de Asís se había ido a encerrarse al querido Palacio del Pardo. Allí a cazar con parte de la aristocracia que lo acompañó. Y bueno, estaban ahí separados. Eso fue un duro golpe para la monarquía isabelina. Y bueno, trastocó los planes que había y eso fue una debacle. Una debacle que al final se solucionó, gracias a Narváez. Y Luisa Teresa llega justo cuando eso parece que se está solucionando. Entonces ella es testigo de cómo su hermano, Francisco de Asís, regresa después de muchísimos meses de separación al Palacio Real. Ya estaba allí para recibirle. Y cómo se reúne con Isabel II. Con esto quiero decir que Luisa Teresa fue testigo de todo lo que ocurrió en la monarquía isabelina. Y fue testigo tras bambalinas. Porque no podemos olvidar que era hermana del rey consorte. Prima hermana de la reina titular, Isabel II. Y así como su hermana Isabel Fernandina estaba en Bélgica y no regresó hasta 1854, coincidiendo con la revolución de la Vicalvarada, ella estaba aquí en España y su marido era miembro de una de las casas nobiliares más importantes del reino. Así que ella estaba muy enterada de los entresijos. Y ahí se estaban moviendo. Luego más tarde su marido fue senador del reino. Por lo tanto, iba a sesiones del Senado, participaba en la vida política del país. Y a Luisa Teresa se le empezó a ver en los grandes salones sociales de Madrid. Poquito después de llegar de su luna de miel, pues nace su primer hijo. Se llamó Francisco de Asís. Apadrenado por el rey Francisco de Asís, su tío. Y, bueno, pues su vida prosigue. Poco después, en 1848, nace su segundo hijo, Luis. Y, por algo que no tengo muy claro por qué, por más que he intentado averiguarlo, no he podido saberlo, ella y su marido empiezan a pasar mucho tiempo en el extranjero, concretamente en Suiza, donde adquieren un pequeño chateau, una mansión, llamada La Linière. Había sido habitada anteriormente por Voltaire. Y allí residen y allí nace su última hija, María Cristina. Porque este matrimonio solamente tiene tres hijos. Francisco de Asís, Luis y María Cristina. Ya no tienen más. Y allí en Suiza, bueno, ella tiene contacto permanente con su tía, la reina madre, la reina María Cristina. Tiene contacto, pues, con la aristocracia francesa y con la aristocracia suiza. Que hay poca, pero hay. Y, pues, por allí pasaba todo el mundo, por los balnearios que había en aquella zona fronteriza entre Alemania y Francia. Así que ella tuvo contacto con toda esa gente. Ella se vio incluso con la reina de Hawái, con la reina Emma. Y, estando en ese momento entre el exilio y España, porque iba y venía, ella intenta hacer algo que su hermano, Francisco de Asís, también había intentado de forma infructuosa. Y era reconciliar las dos ramas dinásticas. La rama isabelina y la rama carlista. En ese momento, quien ostentaba la jefatura de la rama carlista era don Juan, apodado Juan III para los carlistas. Este don Juan era hijo de aquel Carlos María Isidro de Borbón, el Carlos V carlista, que había iniciado la escisión dinástica en 1833 y había ocasionado todo aquello de las guerras carlistas. Este don Juan se había casado con María Beatriz de Austria Este y con ella había tenido dos hijos. El futuro Carlos VII, el futuro duque de Madrid, y Alfonso Carlos, el futuro duque de San Jaén. Pero bueno, eso los dejamos ahí. Y en otro vídeo, como muchos me habéis pedido, hablaremos sobre los carlistas. Sobre, digamos, la familia real carlista. Pero don Juan, en aquel momento, vivía separado de la archeduquesa y residía en Londres, como un burgués más. Allí tenía un amante y con ella había tenido dos hijos, a los cuales reconocía y convivía allí con ellos. Y estaba muy alejado de las tesis carlistas. Unas tesis que, en aquel momento, su madrastra, la temperamental, o más que temperamental, infanta María Teresa de Braganza, la princesa de Beira, defendía a ultranza y era un poco ella la Dalí de este mundo carlista que en aquel momento vivía en aquella Mitteleuropa burguica, allí entre Alemania, Austria, en esa zona de ahí. Y don Juan, como digo, se había alejado de todo aquello y estaba dispuesto a jurar obediencia a Isabel II y a reconocerla. Entonces, claro, Luisa Teresa, que tuvo que tener cierto contacto con este primo hermano suyo mientras estaba en la Liniers, que hay en Suiza seguramente, pues ella vio eso y quiso hacer un poco de intermediacia. Algunas fuentes también he encontrado que dicen que lo hizo por petición de Francisco de Asís y de Isabel II. Pero no, eso no fue así. Fue algo que ella hizo por propia voluntad al encontrarse con todo esto. Y quiso favorecer la unión. Ella se empezó a cartear con su primo y paralelamente se empezó a cartear con su hermano y con su prima hermana barra cuñada, Isabel II, para contar todo este berenjenal y contar que don Juan quería ser sumiso y reconocer a Isabel II como reina. Claro, ella pensaba, igual que los borbones, en aquel momento pensaban que esto era una oportunidad única. Ah, pues bueno, que don Juan vaya a la embajada española en Londres y que allí cure fidelidad. Es un poco lo que pensaban. Pero claro, ¿por qué pensaban esto? Porque estos borbones, hijos todos del absolutismo fernandino, tienen un concepto muy patrimonialista de la corona. Incluso a veces un poco patrimonialista del reino también, pero sobre todo de la corona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos no veían la corona como una institución, sino como una propiedad. Y por lo tanto, ellos que se creían legitimados para reinar, ya sea por la gracia de Dios o ya sea por la gracia de la Constitución, veían este conflicto con los carlistas como algo enteramente familiar y algo que se podía solucionar en familia. Ya fuera por la sumisión del pretendiente carlista, ya fuera por casar a una infanta con un infante carlista, es decir, de alguna manera, pues eso se podía solucionar, porque eso ellos lo veían como una lucha familiar, un problema familiar. No veían el trasfondo político. Y el trasfondo político era que eran dos mundos distintos, es decir, dos mundos opuestos. Un mundo liberal, ya sea moderado o progresista, era el que defendía el trono de Isabel II, amparados bajo una serie de constituciones que hubo durante su reinado, y luego estaba ese mundo carlista mucho más cercano a un absolutismo, no un absolutismo tal cual se entiende del siglo XVIII, por ejemplo. Más bien un absolutismo moderado, conservador, pero la antítesis de lo que defendían los liberales, ya digo, tanto moderados como progresistas. Y entonces, pues, el gobierno no iba a consentir en ningún momento que hubiera una unión dinástica. Y eso es algo que los borbones de España en ningún momento entendieron, que eso se tiene que quedar así, es decir, las ramas se tienen que quedar separadas, no podría haber en ningún momento una reconciliación dinástica. Eso lo entendía el gobierno, los borbones no. Y por eso, cuando Luisa Teresa intentó esta reconciliación, o sea, la mediadora de esta reconciliación, se topó con la negativa del gobierno. Y el gobierno lo que dijo es, el rey y la reina pueden decir lo que les dé la gana, pero esto no es un conflicto familiar, esto es un conflicto político. Y como es un conflicto político, no puede ser. Es decir, no podemos ahora reconocer a estos infantes carlistas como infantes de pleno derecho de España, con tratamiento de Alteza Real, encima darles una lista civil y meterlos en la sucesión al trono por detrás de los hijos de los reyes. Eso no puede ser. Entonces dijeron que no. Y los intentos estos de reconciliación que Luisa Teresa trató de liderar, bueno, pues cayeron en sacos rotos. En ese momento, ya también se estaba planeando un poco el matrimonio de su hija, María Cristina, que tenía solamente 15 añitos. Y a ella la casan con un príncipe de Bofremont-Corteney, que era el príncipe Eugenio. Un príncipe de una casa poderosa, una casa con dinero, se casan en el palacio real y allí se hace una gran boda a la que asisten los reyes y consiguen colocar a esta hija, que es la más pequeña, que tiene 15 añitos, con este señor, pues que era riquísimo y que tenía muchas propiedades en Francia. Y María Cristina se va a ir a Francia con él. Claro, el problema que se encontraron es con la dote que le tenían que dar a esta hija. El padre le dio el título de educado de Atrisco. Era un título que estaba, que le pertenecía a él y se lo dio a su hija. Y, claro, estaban tan arruinados a nivel de liquidez que no sabían muy bien cómo garantizarle esa dote. En un primer momento le entregaron un millón de francos. Además de un collar también bastante caro, creo que eran 200 o 250 mil francos lo que costaba ese collar. Y para constituir ese millón que le tenían que dar a su hija quisieron hipotecar una serie de propiedades. Una serie de propiedades que ya tenían hipotecadas y, por lo tanto, no la pudieron hipotecar. Y al final lo que hicieron fue darle a su hija unos bienes que tenían en Cazorla y que ella recibiera la renta de esos bienes. O sea, que fijaos cómo estaba ya la poderosísima Casa Altamira a estas alturas ya de reinado casi cuando ya estamos a punto de perder la monarquía isabelina con la revolución de 1868. Pero antes de eso ocurre otro hecho capital en esta familia de los César que es que Infanta, Luisa Teresa intenta inhabilitar a su esposa por enajenación mental. Y ahí ocurre todo un folletín decimonónico porque ella lo que quiere es como era tan gastosa y tan gastadora ella lo que quería era inhabilitar a su esposo encerrarlo en alguna de sus propiedades darle una pequeña pensión y ser ella su curadora es decir, la administradora de todos los bienes de la familia y ahí estuvo porque cogió su marido se le presentaron en el palacio de Altamira dos agentes lo llevaron a la granja lo tuvieron allí encerrado hasta que firmaron unos papeles es decir, aquello fue un show total un show total hasta el punto de que el hijo primogénito de ellos Francisco de Asís estaba a punto de casarse y no se casó no se casó porque ahí se formó un grigal tan grande y eso estuvo en boca de todo el mundo y al final la boda que parece que se había planteado ahí se disuelve y no quieren saber nada y en ese momento poquito después en 1868 en septiembre de 1868 estalla la revolución gloriosa la familia real parte al exilio pero los duques de Césano él José María se queda aquí en España en calidad de senador del reino las crónicas cuentan como el palacio de Altamira que es donde él residía fue rodeado pues de una turba de gente gritándole y como se tuvo que personar la policía para proteger el lugar diciendo que él era senador y que como senador no se tenía por qué ir de aquí no hubo ninguna ley del exilio realmente para los borbones porque hubo borbones que se quedaron aquí bueno los Orleans por ejemplo que vivían en los duques de Montpansí que vivían en Portugal en aquel momento exiliados entraron para ir a vivir a su casa en Sanlúcar de Barrameda bueno pues los César se quedaron aquí los hijos de los César también se quedaron aquí durante un tiempo aquí también estuvo y eran los hijos de Pepita de la hermana de Luisa Teresa es decir aquí en España borbones se quedaron no hubo ninguna ley del exilio simplemente se exilió a Isabel II Francisco de Asís y sus hijos y a la reina madre también a María Cristina ya está pero no hubo una ley del exilio propiamente dicha entonces Luisa Teresa se quedó aquí en España y empezó a moverse ya separada de su marido porque después de todo aquello de que lo intentó incapacitar el matrimonio se separó no legalmente sino digamos a distancia cada uno en su casa y empezó a vivir entre España y Francia como una señora de la buena sociedad arruinando más todavía la casa Altamira tuvieron que vender ese chateau que tenían en Suiza la Liniers se compraron un pequeño paracete en Francia una pequeña villa en Villarriz que era el lugar de Veraniego de la gran sociedad francesa y bueno pues allí en Francia sus dos hijos se terminaron por casar el primogénito de todos Francisco de Asís que en aquel momento era duque de Maqueda se casa con Pilar Jordán de Urríez y Ruiz de Arana hija de los marqueses de Ayerbe y el otro Luis que era un bohemio tenía el título de conde de Cabra había estudiado pintura se casa con una belga Matilde de Orocea Bonen que era viuda ya y heredera del castillo de la Mochelle entonces allí en Francia ya los dos hijos que les quedaban por casar se casan ya en 1881 fallece el duque de César en Cabra en el castillo que tenía en Cabra que actualmente es un colegio de monjas allí parece que reside y muere medio enajenado algo así cuentan las crónicas el ducado lo hereda el hijo mayor que hasta ese momento había sido como decimos duque de Maqueda y Luis de Tarés allá pues bueno vive como la duquesa viuda de César un poco apartada seguía arruinando la gran hacienda de los César porque mientras que por otro por un lado por ejemplo los hijos iban dividiendo el gran palacio de Altamira en Madrid alquilando algunas partes vendiendo otras subastando otras pues ella iba a las grandes fiestas que había en los salones de la aristocracia de la Belle Epoque entonces ella un poco como que no era consciente del valor del dinero y ella fue pues una de las principales causantes de la ruina de la Caja Altamira en ese periodo del siglo XIX ella termina viviendo en la castellana de Madrid y al igual que sus hermanos bueno que parte de sus hermanos tiene problemas de movilidad los borbones tienen muchos problemas de movilidad pues hay que ver la princesa bueno la infanta Amalia su hermana pequeña tiene problemas de movilidad su hermano Francisco de Asís tuvo problemas de movilidad Alfonso XIII también tuvo problemas en las piernas Isabel II también don Juan Carlos ni qué decir bueno su madre doña María la condesa de Barcelona igual y las hermanas del rey Juan Carlos tanto doña Pilar como doña Margarita pues también Pilar tuvo porque ella murió y doña Margarita tiene problemas de movilidad pues Luisa Teresa también tuvo problemas de movilidad se la veía pasar ya anciana por los paseos madrileños en silla de ruedas y al final fallece en 1900 y es la primera de los hermanos que descansa en el monasterio del Escorial en el panteón de los infantes ella es la clara muestra de que la nobleza española no supo adaptarse a los nuevos tiempos porque es cierto que ella arruinó o ayudó a arruinar mejor dicho la Casa Altamira pero era una casa que ya venía arruinado de tiempo atrás porque no sabían poner sus grandes tierras en productividad simplemente generaban gasto y más gasto no les daban beneficios pues casi o casi lo comido por los servidos y gente que vivía casi como reyes no se supo adaptar a los nuevos tiempos no era una aristocracia o una nobleza burguesa o aburguesada como si lo fueron en Francia y sobre todo en Reino Unido aquí no aquí todavía tenía ese concepto del antiguo régimen tan manido y por eso pues estas grandes casas que los César no fueron los únicos los Salva también perdieron muchísimo dinero los Medina Sidonia los Medina Celia y perdieron muchísimo dinero todas estas grandes casas porque parece que querían vivir un poco como esa nobleza del siglo XVIII y no pudo ser entonces Luisa Teresa pues vivió eso también de lleno espero que os haya gustado esta es una infanta muy desconocida no tiene mucha chicha por así decirlo si tiene lo que pasa que no podemos tampoco profundizar mucho en el vídeo y como siempre antes de despedirnos pues vamos a hablar un poco de la descendencia que tuvieron estos hijos como hemos dicho los duques de César tuvieron tres hijos Francisco de Asís el siguiente duque de César Luis y María Cristina Francisco de Asís se casa con María Pilar Jordán Durríez y tienen dos hijos Francisco de Asís Osorio Moscoso y Jordán Durríez que se casa dos veces una con María Dolores de Reynoso y Queral esta era condesa de Fuenclara y luego con una Taramona 10 de Enresoto y con ambas tiene descendencia y el segundo hijo fue Luis González duque de Montemar que se casa con la hija del conde de los Andes Consuelo Moreno y Zulueta de Reales el segundo hijo del matrimonio de los César el conde de Cabra Luis como hemos dicho se casa con la viuda María Dorosea Boni ellos no tienen descendencia y quien sí que tiene es la otra hermana María Cristina duquesa de Atrisco que como hemos dicho se casó con Eugenio de Bofremont-Cortene duque de Bofremont y tiene cuatro hijos Francois bueno Francisco de Bofremont María Luisa que se casa con Jean conde de Meroz hay descendencia de ahí Elena que se casa con el vizconde Armand de Poliñac que hay descendencia también y Teodoro duque de Atrisco que se casa con Teresa Chervill y también hay descendencia como vemos es una genealogía muy pequeña porque tiene solamente tres hijos y ahora sí espero que os haya gustado el vídeo no os haya aburrido mucho el siguiente será sobre la siguiente hermana la infanta Pepita la liberal y estoy preparando cositas cositas que os iré contando conforme vayan pasando los vídeos voy anotando todo lo que me vais diciendo sobre propuestas que también se van a realizar porque ya que las proponéis es porque interesa y por lo tanto lo haremos como siempre me podéis encontrar aquí en el canal de Youtube o en Instagram que tiene el mismo nombre que es el cronista de la corte me podéis escribir para preguntarme cualquier cosa para hablar para quejas para todos espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo con